419 es la tasa con la que nos encontramos en este día de hoy este jueves 24 de febrero en nuestro municipio de san roque y con este dato les damos la bienvenida al avance informativo en canal san roque televisión que escuchan ahora mismo urbanismo pide a regirse a una solución al saneamiento en la calle aceiteros educación realiza un taller para padres de niños absentistas celebrado el tradicional mercadillo solidario del colegio san bernardo a beneficio de pequeños héroes sin capa buena acogida al cuentacuento de carnaval este pasado miércoles en la estación pepe reyes presentó su último libro cuentos urgentes para un tiempo lento el proyecto inicia estreso va a contar con una campaña de publicidad muy especial el cv teruel del san roqueño andrés villena disputará la 42 copa sm el rey en gran canaria exhibición de deportividad y baloncesto de la base del centuria semana memorable para el atletismo san roqueño ahí queda ese es el avance breve pero que lo pueden ampliar en nuestras páginas en internet en nuestro canal en youtube y en nuestra app de móvil el y regional e e e e e e e e Gracias.